Para poderse reproducir necesitan varios factores y esos factores son la temperatura, muy bien, ¿qué más? ¿Alimento? ¿Qué más? ¿Lo perdimos? Sí. ¿Agua y oxígeno? ¿Oxígeno? Excelente, si no hay oxígeno no hay vida. Entonces el oxígeno es muy importante, oxígeno, agua, elimina los desechos a la temperatura adecuada. Ahora bien, esa reproducción celular se conoce como ¿Celólo? 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 Sí, la reproducción se conoce como So this half will make two cells, and this half will make two cells, and these two cells will do the same thing, two, and this, two, and this, two, and this, and this, that is it has supply of oxygen to the temperature, the ability to eliminate waste, and quit. Esta es la mitosis. Mitosis. Mitosis es reproducción celular. Esto va a ocurrir siempre y cuando hay un suplemento de alimento, de oxígeno, buena temperatura, la habilidad de desechar lo que no sirve, desechos. Entonces, eso siempre va a ocurrir. Recuerde que para eso no puede haber ni estrés ni toxinas. Para que esto siga ocurriendo bien, para estar las células saludables y reproduciéndose. Tenemos que estar libres de toxinas y de estrés. Después vamos a ver todo lo que causa todo el estrés. Ahora vemos. Mitosis es reproducción celular. Una célula se divide y esta célula se llama células hijas. Dark cells. It's like a family. You are a family. You are a child. You are a child. You are a child. You are a child. It's like a family. Esto es una familia. Una célula se divide en dos. Entonces, esa mitad va a generar células nuevas. Y esas células nuevas van a dividirse y van a seguir reproduciéndose. Esa es la reproducción que es la mitosis. Y estas dos mitades van a ser dos más. Y estas dos se van a dividir y van a ser dos más. División. Mitad. Mitad. Mitosis. Se divide y siguen y siguen multiplicándose. Eso es igual que las bacterias. Si las bacterias están en su buena temperatura, si tienen buen alimento, bueno, en buena temperatura, pues ellas se van a multiplicar exactamente igual. Entonces, que es mitosis también en las bacterias. Entonces, mitosis. Mitosis es división celular. Una célula se va a dividir y va a formar dos células. Y cada mitad va a ser lo mismo. Eso va a ocurrir siempre y cuando haya buen suplemento de oxígeno. De temperatura. Alimentación. Alimentación. Desecho. Desecho. Muy bien. Pero recuérdense que no puede haber estrés. Ni toxinas. Porque esos son los enemigos de la reproducción celular. Por eso hay que estar en la boca. Para que nuestras células estén reproduciéndose. Nos recordamos. Anatomía. ¿Qué quería decir? Anatomía. De las estructuras, ¿verdad? Muy bien. Y fisiología. Fisiología. Funciones. Recuérdense. Fisiología. Funciones. Histología. El estudio de... El estudio de... Se conoce como la anatomía microscópica. Ajá. De aquellos que no podemos ver. Muy bien. Fisiología. Anatomía microscópica. Las células. Dice. La célula es la unidad básica de todo lo que tiene vida. Muy bien. La estructura de las células. Si se recuerdan, ayer hablamos de el protoplasma. ¿Qué es el protoplasma? El líquido. El líquido, ¿verdad? Transparente. Que parece como un gel. Entonces comparábamos ayer una célula con un huevito. Entonces vamos a poner aquí la yemita. Ay, se secó. Vean esto bien. Bueno, la yemita está un poquito clarita. Está, tiene falta. Le falta proteína. Entonces, la yemita, la clara, el cascarón, la telita que tiene dentro del cascarón. Vamos a comparar todo eso con lo que es una célula. También está lo durito que está, por lo regular, cerquita de lo que es la yemita, que es un poquito durito, así gruesito. Vamos a comparar todo eso con lo que es una célula. Y decimos que la célula tiene su núcleo. ¿Cuál sería el núcleo de núcleos? La yema. La yema. Muy bien. Y la yema, en la yema hay qué? Proteína. Proteína. ¿Y qué más? Hay la DNA también. Tiene ahí. Tiene ahí. El ADN se encuentra en el núcleo. Entonces, del ADN va a depender del color de qué? De los ojos, de la piel, del cabello. Excelente. Muy bien. Dice, citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Cytoplasma. Cytoplasma, centrosumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum entonces el centrosoma es eso que es como durito verdad y la membrana celular membrana membrana que le suena diciendo como una cobertura verdad entonces la membrana celular es el cascarón es delicado es un material protoplasmático que encierra el protoplasma y permite que las sustancias entren y salgan de la célula entonces ese sería el cascarón bien el metabolismo y ese recuerda anabolismo catabolismo metabolismo anabolismo es cuando se hace una pared muy bien es cuando están verdad muriéndose de muchas células hacen esa pared y por qué para acumular energía sería la construcción verdad la construcción que hacen esta figura no se les va a olvidar hacen una construcción para luego usarla cuando se necesite entonces cuando se necesite sería el el catabolismo catabolismo que sería entonces la destrucción voy a borrar cuando usted está haciendo ejercicio cuando usted está haciendo fuerza cuando su cuerpo cuando está haciendo la digestión todo eso sería entonces la división de esas células en pequeñas que sería entonces cuando está necesitando entonces eso sería albergando guardando y esto sería entonces soltando toda esta energía que necesito esa es el anabolismo y el catabolismo dice el metabolismo the complex chemical process taking place in living organism wherever the body cells are nourished and supplied with the energy needed to carry out their activity there are two facets which are anabolism catabolism anabolism is a constructive metabolism that way you won't forget construction constructive and catabolism is the fast of metabolism that involves breaking down you see breaking down then catabolism entonces dice el metabolismo celular metabolismo es el complejo un proceso químico que toma lugar en todo organismo que esté vivo y eso son dos partes y esas dos partes serían el anabolismo y el catabolismo en el catabolismo si ponen eso como ladrillo si no se le olvida que es la construcción entonces la construcción dice el anabolismo es el metabolismo constructivo que es el proceso de hacer de moléculas grandes hasta moléculas grandes desde pequeñas para que el cuerpo pueda guardar agua alimento y oxígeno para cuando se necesite eso sería el anabolismo y el catabolismo es la fase del metabolismo que envuelve es la fase del cuerpo pueden romper ese complejo entre las células en pequeñas como resultado de la liberación de energía para ejercer funciones como esfuerzos físicos secreciones la digestión entonces todo eso sería el catabolismo si dibujo una pared la construcción pues romper la pared entonces sería y necesitan mucha energía para eso verdad tejido conectivo vimos ayer los cuatro tejidos conectivos y eran el tejido los tejidos de los vitalidad muscular y nervioso muy bien en los tejidos está el conectivo el vitalidad muscular y el nervioso y el nervioso que es lo que hace llevar y traer mensaje desde los órganos se recuerdan los órganos hoy en nueve órganos y son cerebro, ojos, corazón, riñones, pulmones, hígado, piel y estómago con el intestino muy bien sistemas intestino y la piel nueve intestino y estómago separados los dos juntos juntos estómago e intestino van juntos van juntos entonces me sigue faltando a mi te preocupes siete, ocho 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 si pero el estómago e intestino van juntos pero en realidad por eso cuentan los nueve sistemas sistemas entre los sistemas teníamos once el esqueletal muscular nervioso circulatorio linfático endocrino digestivo respiratorio respiratorio intercommentario reproductivo el endocrino recuérdense que afecta el crecimiento, el desarrollo, las actividades sexuales y la salud de todo el cuerpo y consiste en glándulas especializadas por eso nos mandan al endocrino cuando hay algún desorden se está en el sistema endocrino se está en el sistema endocrino endocrino afecta el crecimiento, el desarrollo que más las actividades sexuales la salud en general de todo el cuerpo y consiste en glándulas especializadas por eso nos mandan al endocrino cuando hay algún desorden sistema esqueletal osteología ¿qué quería decir eso? un hueso el estudio de los huesos muy bien ¿cuál? osteología osteología y recuerde que la composición de los huesos está compuesto de severa cantidad de tipos de células de los huesos y que es lo que es ¿cuál es la responsabilidad de los huesos? sostenible producir ¿qué? calcio sí, calcio ¿qué más? sostenible células ¿sí? ¿qué células? blancas y rojas en los huesos ok la primer función del sistema esqueletal es darle sostén sostén figura al cuerpo y proteger también los huesos nos protegen los intestinos nos recordamos ayer entre los huesos del rostro el hueso cigomático ¿dónde está? en los pómulos ese es el hueso los huesos en cada lado sigo más muy bien entonces ahora vamos a ver esta parte de los que es el sistema muscular vamos a ver los tipos de tejido que hay en el sistema muscular ¿cuál es el sistema muscular? ¿cuál es el sistema muscular? silencio y las escuelas Esqueleto muscle make up about 40% of body weight. Vamos a ver los tipos de tejidos musculares. Y el primero que vamos a ver es el músculo estriado. El músculo estriado o voluntario, tejido voluntario, es controlado por ti. Tú lo controlas. Ellos crean calor y energía durante una contracción muscular y asisten en lo que es mantener la postura corporal y proteger algunos órganos internos. Algunos de ellos, por ejemplo, son los músculos faciales, los músculos de los brazos, de las piernas. Y dicen que el 40% del peso corporal es de los huesos. No estriado. Ustedes me imagino que alguna vez hayan picado un pollo, un puerco. No, nunca. Entonces no han visto nunca en corazón. Claro. Pero no se lo han comido tampoco. Sí. Ya no se lo han comido, pero se lo han visto cuando matan un puerco. Ah, no, el corazón de un cerdo, no. No. Pero el de la gallina, sí. Y el de la vaca también. No. ¿No? Vamos a ver. No estriado. Estría. ¿Qué quiere decir estría? Línecita. Supongo esas línecitas, ¿verdad? Estriado, miren. Estos aquí, ustedes ven. Ven que tienen como esas rayas. Son estriados. Entonces dice, los músculos no estriados son viscerales. O son músculos suaves. Que ellos funcionan automáticamente. Que tú no los puedes mandar. Se encuentran los órganos. Por ejemplo, en el sistema digestivo y respiratorio. Tú no los controlas. A esos que son no estriados. Vamos a ver. Entre, vamos a ver entre esos, esos tejidos. Vamos a ver en específico el cardíaco. Que es el corazón. El cardíaco se encuentra solamente en el corazón. Tiene el poder de acción para bombear lo que es la sangre. Dice, el músculo cardíaco también es involuntario. No lo puedes dirigir. No lo puedes dirigir. Entonces, en específico, los tres estriados. Cuando ustedes ven estriados, recuerden siempre de todo lo que están observando aquí. Estriados. No estriados son involuntarios. En el involuntario tenemos los músculos que son viscerales o que son músculos suavecitos. Que no tienen esas, esas rañitas, esas riñecitas. Y entre ellos, involuntarios, está el músculo cardíaco. El músculo cardíaco se gobierna. A él no lo puedes mandar. ¿Estamos bien? Sí. No lo puedes decir. Depende. Vamos, ¿cómo la haces? A ver. Vamos a moverlo. Yo estoy moviendo los músculos. ¿Ves? Los maceteros. Yo estoy moviendo. Yo, porque yo, el brazo, puede ser cuprilla. Entonces, estoy haciendo que ellos tengan movimiento. Pero el corazón no puede. La digestión tampoco. No puede controlar. No tenemos control, son viscerales. Muy bien. Vamos a ver las partes del músculo. Es importantísimo. También que se recuerden. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver a Rayana. Aquí es Rayana. Aquí es Rayana. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, las partes del músculo son tres. Tome nota. Muscle parts. Muscle parts. Belly. And insertion. The origin. Is a place of attachment of the muscle to a mobile section of the escalator. It is more fixed part of the muscle. So, the origin. For example, here the eyes. The origin. It's the part that is attached to the escalator. Entonces, dice, el origen es una de las partes que tiene el músculo. Entonces, el origen es, por ejemplo, donde el músculo está pegado, ¿ves? Al hueso. Ese sería el origen. Porque después vamos a ver la dirección que se deben dar los masajes cuando estamos haciendo facial. ¿Verdad? Entonces, el origen es donde está adherido. El origen es donde está adherido. Entonces, ponemos el origen aquí. Origen. Origen. La segunda parte sería la parte central, que es donde está. La segunda parte es su libro. ¿Dónde está su libro? El vientre. El vientre. Correcto. El vientre. El vientre es la parte del centro del músculo. Vientre. Entonces, hacemos un músculo aquí. Vientre, ¿ves? Y la inserción. La inserción es donde están los vientres, se mueven, ¿verdad? Entonces, inserción. Movimiento. Dice, inserción es la parte del músculo que tiene movimiento. Entonces, importante que se recuerden cuando van a hacer los masajes, tienen una dirección. Y la dirección va a ser de donde se mueve hacia donde no se mueve. De donde hay movimiento hasta donde no hay movimiento. Es como se deben hacer los masajes. Entonces, por eso es que cuando hacemos masajes aquí, hacemos masajes hacia afuera y luego hacia adentro. Entonces, dice, los masajes se hacen de donde hay movimiento a donde no hay movimiento. A donde está pegado, adherido a lo que es el hueso. Por eso hacemos los masajes aquí, ¿ves? Donde ellos tienen movimiento a donde está pegado al hueso, ¿ves? Las inserciones corporales están centrales. Entonces, inserciones están centrales. Por eso hacemos los movimientos cuando hacemos un masaje. Siempre en dirección ascendente, porque vamos desde la inserción hacia el origen. No se lo olviden. Insertion to origin. So, the portion of the moso that is a moso o attachment, and farthest from the escalation. Remember, that massage is always directed from insertion to the origin. It's because that tiende a confundirlas. Cuando le hacen esa pregunta, usted dice, bueno, pues todo tiene que empezar siempre del origen. Es lo que uno piensa, ¿no? No. Tiene que empezar de donde hay movimiento. Hacia donde no hay movimiento. Desde la inserción hacia el origen. ¿Cómo podemos estimular todos esos músculos? ¿Cómo yo los puedo estimular? Movimiento. Con masajes. Muy bien. ¿Qué más? Con electricidad. ¿Sí? ¿Se puede estimular? ¿Se puede estimular con las luces? Con las luces también. Claro. Definitivamente. ¿Con calor? También. ¿Con humedad? También. ¿Con impulso nerviosos? ¿Y con químicos? También. Dice que ciertos ácidos y sales pueden estimular también los músculos. Dice que ciertos ácidos y sales pueden estimular también los músculos. Dice masajes. Con rayos de luz. ¿Con rayos de luz? Infrarrojo. Con la LED o con la radiación ultravioleta podemos estimular. ¿Pero cuál de esos no se lo podemos usar? La LED. Dice con lámparas que calientan o con gorros que calientan se pueden estimular los músculos. Con vaporizadores o con toallas calientes entonces se estimularían los músculos. Con impulso nerviosos a hacer por medio de el sistema nervioso se estimulan los músculos. Y por último algunos ácidos y sales pueden estimular los músculos. Dice los músculos de el cuero cabelludo. Está el epicráneo. El epi. Todo lo que diga epi quiere decir que es sobre. ¿Verdad? Porque está arriba. Dice el epicráneo. El occipitalis. El frontalis. Que está al frente. El epicráneo aponeurosis. Aponeurosis. Todo eso lo van a ver ustedes en su libro. Pero no quiero que se estresen tanto porque hay demasiados músculos. Que en realidad nosotros lo tienen que aprender todos. En general. Lo que se hace es los fáciles frontales, occipitales, picráneos. Son los músculos más fáciles para ustedes. Todo lo que está en los músculos que están alrededor de la oreja son los auriculares. Auriculares. Pues auriculares superior, anterior, posterior son fáciles. Los maceteros son los músculos que Catherine ejercita mucho. Los maceteros. Maceteros. Temporal. Temporal. Todo lo que sea temporal. Recuerden que es todo lo que está alrededor de la oreja. Vamos a ver el músculo, los músculos del cuello. Músculo del cuello. Muscle of the neck. Platisma. It's a broad muscle that extends from the chest and shoulder muscle to the side of the chin. Depress a lower jaw and lift as in sadness. El platisma dice que es un músculo bien grande que se extiende desde el pecho hasta el hombro y hasta la parte de la barbilla. Y es lo que te hace bajar y cuando hace esa expresión de que está triste. Entonces eso es debido a ese músculo. Y este nombre es súper largo que le va a salir en el examen. Es esternocleidomastoideo. Extend from the collar and chest bone to temporal bone in the back of the ear. Depress and rotate the head as in nothing. Entonces este músculo que es el esternocleidomastoideo. Es el músculo que se extiende desde el pecho, desde la zona collar hasta el temporal detrás de la oreja. Y este es el encargado de bajar y de rotar cuando hacen este gesto de no. Eso es debido a este músculo. Díganlo para que se los olvide. Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Así lo se los olvide. Esternocleidomastoideo. Ok, entonces luego de eso tiene los músculos de la ceja, los músculos de la nariz, los de la boca. Y están los músculos que están en el brazo, las piernas y todo eso. No quiero que se me frustren en esa cantidad de músculos que en realidad no le van a salir músculos a ustedes en el examen. Y eso no es algo que ustedes necesitan saberse tan profundamente. Si lo quieren estudiar bien, tienen suficiente tiempo para hacerlo. También en la pregunta de revisión le va a salir. Pero al final voy a hacer una revisión de preguntas de anatomía que les va a servir mucho para el examen. Y son de las cosas más importantes de los músculos. Ahora vamos a ver el sistema nervioso. Mañana es miércoles. Mañana es el último día de clase de esta semana. Y vamos a practicar hoy y mañana el maquillaje. Vamos a ver los mejores colores para estos días que vamos a usar Burden the Ear Orange. Entonces preparado, yo no me maquino los ojos para hacerlo aquí junto con ustedes. Vamos a ver el sistema nervioso. Yo voy a tener miércoles. Sistema nervioso. Responsible for coordinating the many activities performed inside and outside the body. Every square inch of the human body is supplied with the fine fibers known as nerves. There are more than 100 billion nerve cells known as neurons in the body. Dice el sistema nervioso. El sistema nervioso es responsable de coordinar muchas actividades que se hacen dentro y fuera del cuerpo. Y cada pulgada cuadrada del cuerpo humano se suple con fibras finas que se conocen como nervios. Dice que hay más de 100 billones de células nerviosas y se conocen como neuronas. Suspáis, ustedes van a ver, es tan lindo, ver la imagen de lo que son las, los nervios en el cuerpo humano. Miren esto. Es fantástico. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Como dices, el nervio de la ciática es normalísimo y es algo tan chiquitito, tan diminuto y afecta tanto el cuerpo. Vamos a ver esta imagen que vemos aquí, esta es la mejor imagen. Miren, eso le parecen hilitos, ¿verdad? El sistema nervioso es súper complicado. Neurology. Neuro. Men's. Neuro. Nerves, right? Study. Study. The scientific study of the structure, functions, and pathology of the nervous system. Entonces, ¿por qué se pueden decir? Ology means study. Después de todo lo que dice ología, entonces quiere decir estudio. Estudio. Entonces dice neurología. ¿Es el estudio? ¿De qué? Dice, es el estudio científico de las estructuras, funciones, y la pathología del sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los más importantes del cuerpo. El sistema nervioso es uno de los más importantes del cuerpo. que controla y coordina todas las funciones de los otros sistemas y hace que todos ellos trabajen de una forma que tengan armonía y trabajen eficientemente. El sistema nervioso es importantísimo. Nervous system division. There are three, which are system, central system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system. Entre esas divisiones tenemos tres divisiones del sistema nervioso y son el sistema central, el sistema periférico y el sistema autonómico. El sistema central consiste en lo que es el cerebro, la espina dorsal, los nervios y los nervios craneales. Ellos son los que controlan la conciencia y todas las actividades mentales, las funciones voluntarias de los cinco sensores que son de poder ver, de sentir, los sentidos. El sistema periférico nervioso es el que se hace por las fibras sensoriales y nerviosas motoras que conectan el periferio, las partes externas del periferio del cuerpo central del sistema nervioso y tiene los dos sensoriales y motores y lleva mensaje desde y hasta el sistema nervioso. Periférico nervioso. Peripheral nervous system made of sensory and motore nerve fibers that connect the peripheral outer part of the body to the central nervous system. It has both sensory and motor nerves and carry message to and from the central nervous system. El último es el sistema nervioso autonómico que controla los músculos involuntarios y regula la acción de los músculos suaves, las glándulas, los vasos sanguíneos y también el corazón. Esas son las tres divisiones del sistema nervioso. Vamos a ver entonces ahora el cerebro. El cerebro. Dice que el cerebro es la masa más grande que hay de tejido en el cuerpo y que también es la más compleja. Ahí está el cerebro. Average weight in 40 to 48 ounces. Hay un estimado de lo que puede pesar el cerebro de 44 a 48 ounces. Soap pair of cranial nerves. All which originate in the brain and reach various parts of the head, face and the neck. Entonces todo eso que este velo rojito, todo eso son los nervios. Dice que hay 12 pares de nervios craneales. Todos ellos se originan en el cerebro y alcanzan diferentes partes de la cabeza, del rostro.